Hola, ¿qué tal familia? Genios del asilo, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a nuestra cita con este equipo, con estos genios, con estos magos, con los más grandes, los abuelonchos, y por supuesto con la mejor afición que sois vosotros. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cómo va hoy la cosa. Vamos a leer también hoy aquí unos comentarios, aparte de hacer nuestras historias, miraremos jugadores, a ver alguna recomendación que hay por aquí que puede ser interesante. También miraremos ahora a ver si hay algún desafío de creación de plantillas que pueda ser factible hacerlo aquí en el vídeo. Tenemos también algún sobre por ahí, la verdad es que ahora mismo tampoco sé los que son. Vamos a mirar los que son. Creo que estos son los de las recompensas de... eso es. Sí, las recompensas de la semana, los dos Jumbo Premium, y ahora mismo que acabo de reclamar estos tres de aquí, que son los de Rivals. Pues, por haber jugado, yo que sé, la semana pasada creo que jugué tres partidos en la Champions, dos con vosotros y una fuera de cámara, o sea, nada, nada de nada, ¿vale? No tenía tiempo, y nada, pues al final esta semana no tengo puntos para la Champions, con lo cual, pues nada, jugaremos en Rivals y andando. Pero tenemos tres sobres oro Jumbo Premium, que últimamente, oye, no han estado mal. Fijaos que ya tenemos el mismo presupuesto que teníamos hace unos cuantos días antes de hacernos el SBC de Dani Alves, con lo cual, pues bien, la economía del club este año, bien, en todo momento, bien. Sí, la verdad que las gestiones están siendo muy buenas, así que, pues nada, intentaremos seguir así. Entonces, miraremos, como digo, algún fichaje, alguna propuesta que pueda estar bien. Por ejemplo, aquí veo una de Richist11, que dice, repito, la idea de comprar a Cazorla IF, un IF de Cazorla, ¿eh? Stats increíbles para 20.000 monedas. Vamos a ver exactamente cuáles son las estadísticas de este Santi Cazorla. A mí, la verdad que Santi Cazorla es un jugador que siempre me ha gustado mucho, aparte de que a nivel personal, pues parece un chaval muy majo, pero... Vamos a ver por cuánto está, ¿no? Vamos a ver si está por unas 20.500 quizá. Sí, sí. Sí, mira, 83. Es interesante. El único problemita que tiene es que con nosotros tendría que jugar quizá... A ver, nosotros hacemos normalmente híbridos entre la Liga Santander y otro equipo, ¿no? Pues a veces es Liga Turca, a veces es... Ahora podemos buscar también ya Brasileños o Liga Francesa, ¿eh? Con Pelé Falso. ¡Qué grandeza! Pero digo que nosotros utilizamos más a Bruno, quizá que es un jugador de un perfil más defensivo. Poner ahí a Cazorla quizá, pues... Pero bueno, por tanto de tener a Santi Cazorla, pues no estaría mal, ¿no? Como digo, es un jugador que a mí siempre me ha gustado muchísimo, ha tenido mala suerte con las lesiones en los últimos años, pero Santi Cazorla creo que es un jugador querido por todo el mundo, ¿no? Así que, hombre, por 20.000 moneditas vamos a mirar ahora, pero seguramente le ficharemos. Aquí hay un comentario que... ¿Cómo puede ser? Dice Critilo31, Gattuso de emisión, que vuelva Julen. Pero no puede ser. A Julen ya lo han echado de todos lados. De la selección, del Madrid, de los abuelonchos. No puede volver. Ya Julen Lopetegui ya es pasado. Otra cosa que a lo mejor pudiera volver Juan Malillo. Ojo con ese, ¿eh? Pero en fin, de momento Lopetegui de vacaciones. De momento que sigue de vacaciones. Y comentaba también Critilo, además de eso, que Lash, Diarrá, tiene potencial para hacer una función similar a Yappi Yappo desde el banquillo. Me gustó mucho Lash, Diarrá, la semana pasada. Y muchos de vosotros habéis hecho comentarios en función de... O sea, mencionando a Lash, Diarrá. Y sí es cierto que es una carta que podría tal... Y me hace una propuesta que dice... Esto es muy grande. Dice, estaría bien un equipo de Kevinonchos. Los jugadores más macarras del asilo. Me la apunto esa, ¿eh? Me la apunto esa que es una gran idea. Mira, aquí hay muchos comentarios también de Pelé falso. Por ejemplo, 1655MJ ha comentado... Pelé falso, nueva figura del asilo. Hoy va a jugar Pelé falso. Hoy va a jugar Pelé falso. Por supuesto que sí. Hoy va a jugar minutitos Pelé falso. Y aquí hay una propuesta. Mucha gente ha visto comentarios, por ejemplo... Mira, por aquí hay un comentario de MC17. Ahí con una foto de Fernando Almeida. Menudo genio. Dice, Vieri es una máquina de fallar goles. En todos los partidos siempre tiene una clara de gol. Una carta de ese nivel no puede hacer eso tan seguido. No sé qué nos pasa con Christian Bieri. A mí el caso que fuera de cámara me funciona bastante bien. Pero es cierto que los abuelonchos siempre tiran el palo. ¿Qué le pasa a Christian Bieri? Tiene un imán. Christian Bieri con el palo. Todas las semanas tira el palo. Christian Bieri. Todas. Todas las semanas tira el palo Christian Bieri. Y por aquí también, en referencia a Bieri, por ejemplo, Jordan HD. Dice, lanzo petición. Bieri fuera y dentro Hernán Crespo 87. He mirado stats y es una carta tremenda. Creo que puede dar mucho más al equipo que el italiano. Sería vender a Bieri y entonces fichar a Crespo. Bueno, mirar a Hernán Crespo. La verdad que Hernán Crespo es una carta muy bestia. Yo no sé la versión de 87 exactamente cómo estará, pero... Está aquí, Hernán Crespo. Ahí está. Vamos a ver a qué precio se mueve. Uf, lo que pasa es que este Crespo vale moneditas, ¿eh? Pero fíjate, 86 de ritmo, 86 de regate, 88 de tiro. Sobre todo fíjate en tiro, posición, definición, potencia de tiro. Tiene un poquito menos de long shot, de tiro lejano, pero bueno, eso tampoco es algo para una posición de 9. Tampoco es algo tan, tan trascendental. Tiene buenas stats en ritmo. Quizá un poquito mejor en eso que Bieri. Buenas estadísticas en salto, por ejemplo, 85 de salto. Viene en el tema regates, control, ¿no? Agilidad, equilibrio, anticipación, control de balón, regates, compostura, que es algo también importante para mantener el equilibrio. Y en el caso que, por ejemplo, un defensa te meta al cuerpo, pues para mantener un poco la posición de disparo, ¿no? Son muy buenas estadísticas, la verdad, y con determinado estilo de química a lo mejor le metes un... No sé lo que le podría venir bien. A lo mejor preciso, rematador, alguna cosa por el estilo, igual se convierte en una carta importante, ¿eh? Este Hernán Crespo. Lo que pasa es que yo le tengo mucho aprecio al canonieri. Y aparte que la diferencia de precio está ahí, ¿eh? Habría que vender a Bieri y vendiendo a Bieri... Bueno, aquí los más baratos están justo por debajo de 900.000. Vender a Bieri podría ser una... No sé cuánto está Bieri ahora, vamos a mirarlo. Vamos a mirar. La verdad que yo le tengo mucho cariño al canonieri, ¿eh? Yo lo reconozco. Christian Bieri de 86. Vamos a ver a cuánto está Christian Bieri. ¿Ves? Está a 150.000 monedas más barato, incluso menos, ¿eh? Pues, fíjate, 715.000 y no se ha vendido. Con lo cual serían 200.000 monedas... De diferencia más las 35.000 que venderíamos por el 5% de transacciones que se va a electrónicar. Con lo cual nos quedaríamos con unas 100.000 monedas. De esas 344 pasaríamos a 100.000 cambiando a Bieri por Crespo. Es cierto que las estadísticas de Crespo quizás son un pelín mejores. Pero yo ahora mismo, pues, no lo veo muy claro. Aunque, como digo, hay varias personas que han comentado el tema de Christian Bieri. Por ejemplo, aquí hay un comentario de... El que os he dicho, de MC17. No, ¿dónde está? Ah, sí. Es que, como respuesta al comentario que he leído de MC17, de que Bieri falla muchos goles y tal. PDR Divino. PDR Divino 10. Dice, Bieri nunca debió ficharlo. A mí ese jugador nunca me convenció. A mí es una carta que me gustó mucho. En FIFA 17. Por eso también, porque lo tuvimos hace dos años en el asilo. Y no está nada mal, ¿eh? O sea, no está nada, nada mal. Pero bueno, cuestión de gustos también, supongo. Cuestión de gustos. En fin, de momento, ese fichaje lo vamos a mantener ahí en cuarentena. De momento no voy a cambiar a Bieri. ¿Vale? Sí que es cierto que lo de Cazorla, pues, me gusta. A ver, un momentito. Mis plantillas. Abuelonchos. ¿Veis lo que os decía? Aquí tenemos normalmente a Bruno en esa posición. Pero sí es cierto que podríamos ir a por algo más ofensivo, ¿no? Y meter ahí a un Santi Cazorla. Yo creo que Santi Cazorla jugaría mejor aquí. También podríamos retrasar la posición de Modric. Sí, quizá Modric ahí se puede desenvolver un poquito mejor que... Lo que pasa es que quizá sería para tener carta estilo química motor. En este caso, quizá estilo química motor le vendría mejor a Luka Modric. Y entonces meter ahí a Santi Cazorla en la posición de MC. Como media punta. Bueno, vamos a fichar a Cazorla en cualquier caso. Pero para jugar por Bruno, seguramente. O bueno, cuidado. También nos podríamos guardar a Cazorla para... Es que claro, es... Mira, mira, cambia la foto de Rossi. Pero bueno, pero ahora aparece más Macarra, Daniele de Rossi. Este sí que ya sería titular en un equipo de Kevin Onchos, ¿eh? Pero por favor, ¿qué foto de Daniele de Rossi más Macarra? Te estás mirando ahí con cara de Rossi de... Te voy a matar. Qué grande, Daniele de Rossi. Bueno, aquí entonces habría que quitar a Buffon. Y meter a Pelé falso. Va a jugar, va a jugar, va a jugar Pelé falso, hombre. Ya te diré, va a jugar Pelé falso. Aquí quitaríamos a Moyá, meteríamos al Conejo Pérez. Eso es. Los ilustres están aquí todos presentes, ¿eh? Conejo Pérez, Kitamoto, Porreira, Akinfengua. Vale. De Rossi, Ibra... Ibrahimovic está jugando muy bien, la verdad. Está jugando muy, muy bien. ¿Queréis que metamos ese cambio en el equipo? Podría estar bien lo de... Lo de Santi Cazorla, ¿no? Podría buscar también aquí una variante que se me está ocurriendo. A ver, sería darle la vuelta a esto. Le damos la vuelta a todo. Ahí está. Y entonces, aquí lo que haríamos sería poner... Claro, iba a poner a Luis Filipe. Por tal de darle entrada aquí a alguien más en el equipo. A ver. Metemos aquí a Luis Filipe. Espérate. Metemos la posición. Eso es. Filipe, Luis. Subimos a 98 de Química. Claro, el problema es que tenemos de extremo a Garbanzos. Podríamos meter ahí a Santi Cazorla. Podríamos meter ahí a Santi Cazorla. Le damos un poquito de descanso también a... Vamos a quitarle aquí a Godín, que todavía no es a Boloncho. Vamos a fechar a Santi Cazorla y le metemos ahí la posición de enganche. Yo creo que nos dará 100 de Química, por ser español, con Bruno. Vamos a fechar a este Cazorla. Ah, por gusto de probarlo también, que aquí también un poco el tema es ese. El tema es... Por gusto de probar cartas. Vale, ahora no hay nadie. 21. Vale, por 21 hay muchos. ¿Qué estilo Química me interesaría para este Cazorla? Vamos a mirarlo. Ahora habrá que ver si hay algún desafío, que yo creo que tiene que haber alguno. Siempre echamos aquí un buen ratito mirando cosas y tal. Me gusta, me gusta. Este año ya hemos planteado los vídeos un poco de esa manera y... Vale, si hay para jugar como MC, yo creo que le vendría muy bien, quizá... Arquitecto estaría bien, que le dé un pelín de físico. Maestro también me gusta mucho, eh. Aunque se canse, pero... Y a Artista también le viene bien. A Artista le viene... Vamos, le viene estupendo, eh. De tiro no está mal. Es que tiene 80 de tiro. No está nada mal, Santi Cazorla. Yo creo que le vamos a poner Artista, eh. No sé. Le vamos a poner Artista a Santi Cazorla. Entonces voy a buscarle, como está por este precio... A ver si hubiese alguno ya con el estilo Química Artista. Ahí está. Sé que hay, sé que hay. Me lo compro, eh. Ahí está. Nos quedamos a Santi Cazorla. Ese centinela creo que era por algún objetivo, lo que sea, semanal, alguna historia así tiene que ser. Vamos a meter aquí entonces ahora a Santi Cazorla. Y yo creo que subiremos a 100 de Química. Yo creo que sí. A ver, espérate. A ver, cambiamos jugador. Metemos ahí a Liv de Cazorla. 100 de Química. Perfecto. 83 de media. Ah, que además es del Villarreal. Claro, porque yo estaba pensando, digo, creo que nos va a dar 99. 100. Porque además es del Villarreal. Nos da aquí... Pues entonces, perfecto. Perfecto. Nos podemos permitir jugar con Cuaresma, banda cambiada. Y hacer este trío aquí, eh. Si metésemos a Dani Alves, que no lo vamos a meter ahora, pero ¿cuánto nos daría? Bajaría 96. Vale, por gusto de saberlo. Bueno, pues un híbrido entre Liga Santander. Brasileños. Y metemos ahí a Pelé Falso, que nos da Química. Por un lado con Tiego Silva, por otro con el Icono. Y ahí a pierna cambiada, suelto también de la Liga Turca. La verdad que es bastante interesante que nos dé esto 100 de Química, eh. La clave es lo de Bruno y Cazorla, claro. Y no sé, lo que no sé es si dejar... Vamos a dejar a Modric en el banquillo en este... Fíjate, banquillo no, perdón. Fuera de la convocatoria. Fuera de la convocatoria. Modric, Iniesta, Dani Alves... Nada, es que vaya equipo, tío. Vaya equipo. Está muy bien. Hombre, sigue siendo peor que la mayoría de gente contra la cual jugamos. Que la gente viene con todo, pero... Pero bien, bien, aquí lo que tengo que mirar también es el tema... El tema tácticas. Que la semana pasada se cansaban mucho los jugadores. Esto hay que cambiar a... Esto hay que cambiar a presión tras perder la posesión. No podemos estar presionando todo el partido constante. Se funden los jugadores. Posesión, jugadores en el área. Vale, esto está bien. Vale, pues esto... Lo dejamos ahí guardado, eh. Si no, se funden los jugadores. Bien. Pues el equipo ya está hecho. Vamos a mirar antes de nada. Antes de ir con los partidos. Mandamos, por cierto, por aquí unos saluditos, eh. Saludos para Camilo JTM. Me comentaba que me salió en el sobre Fernandinho Teo Gutiérrez. Teófilo Gutiérrez. No me di ni cuenta, tío. Tocó el caminante. Un saludo para Orlando Torres. Un saludo para Andrés Mondul. Un saludo para... ¿Quién tenemos por aquí? Por ejemplo, Vide, que dice... ¿Los aborunchos juegan contra el rival o contra los palos? La verdad es que algunas veces es increíble. Un saludo para Nelson Contreras. Dice... El fútbol hace tiempo que está roto. Bueno, la verdad es que la semana pasada tuvimos... Ya no me acuerdo mucho, pero tuvimos bastante mala suerte. Creo. Los dos partidos fuimos mejores, creo yo. En fin. Un saludo también para Alejandro Marcos. Un saludo para Orzul. Un saludo para Robert SR. Un saludo para José Carlos Morán. Que me dice que debería comprar a Cristiano para el asilo. Que nos daría el enlace de química con Cuaresma. Y se podría buscar algo por ahí. También dice que tendría que jugar más las diarra. Es cierto, gente. Tenéis razón. Aunque está ahí el onnipresente con una cara de macarra increíble. Porque la tiene. Vamos a sacarle de la convocatoria un momentito. Y vamos a meter aquí... Sí, 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 sí. A las diarra. Que nos gustó mucho a todos, eh. Nos gustó mucho a todos. Ahí está. Las diarra. Perfecto. Venga, a ver. Por cierto, voy a ir metiendo ya también... Consumirle de forma. Que no se nos olvide. Que es que luego a veces se te olvida. Y ya bastante tenemos que jugar con estos genios. Que a veces está complicado el tema. Poner de porter a un tío de 75. Ya está bien la broma. Pero encima que no se nos olvide el tema de la forma. Bueno, eso. Pues un saludo también por aquí para... Alberto Águeda. Que dice... Tienes que fichar a Valmont. Gollum. Gollum Valmont. ¿Os acordáis de Gollum? Sucios Hobbits. Nos lo robaron, tesoro. Sucios Hobbits. Venga, pues eso. Ahora voy a buscar a Gollum Valmont. A ver si está por aquí. Pues nada, son unos saluditos así un poco al azar. Y vamos a ver si hay algún desafío en relación de plantillas también. Bueno, ya hay que abrir los sobres. Se nos acumula la tarea. Vamos a buscarlo primero a Gollum. Valmont. Ahí está. ¡Qué grande que es este tío, por favor! ¡Qué grande que es este tío! A ver si está, a ver si está. Pero, 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 pero... Ahí, ahí. 800, 800. Ahí, ahí. Ese me gusta, ese me gusta. Ese me gusta por 800, ¿eh? Me lo quedo, me lo quedo. Ya nos querían clavar ahí 6.000 cucas por Gollum. No, hombre, que es un conocido nuestro. Venga, perfecto. Cuando llega Gollum Ballon, vaya cabezón tiene, vaya cabezón tiene Gollum, ¿eh? Vaya cabezón. Bueno, vamos a los sobres. Vamos a los sobres. Aquí, bueno, no nos va a tocar nada. Aquí la historia serían los Jumbo Premium. Estos sobre oro normales son los de recompensas de Rivals, pero por haber jugado nada. O sea, las de rango 4, que no te dan nada a elegir. ¡Oh, John Guidetti! John Guidetti, vamos. ¡Vamos! Vamos ahí, Guidetti. Bueno, esto guardamos todo. ¡Hombre, mis monedas! Pues gracias. Venga, metemos ahí. Como tenemos espacio, vamos a guardarlo todo de momento. Vamos a abrir el otro sobre oro único. O sea, sobre oro me refiero a único que solamente tiene un jugador único. O sea, aquí no te va a tocar nada. Lógicamente aquí no nos va a tocar ni para pipas. Eric Botteguín. Vaya nombres tienen algunos futbolistas, ¿eh? ¡Hoy Rodrigo Palacio! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Nos ha tocado Rodrigo Palacio, eh! No me empecéis a calentar la cabeza con Palacio, que no quiero que juegue de momento este año, ¿eh? De momento no. Vamos a ir con los Jumbo Premium. Vamos a abrir los de derecha e izquierda. Vamos a acabar por este que tiene ahí ese logotipo de la Champions. Venga, vamos a abrir primero estos. Los de la derecha. Nada, no nos toca caminante. Bueno, que ya llevábamos una racha muy bestia. Una racha muy bestia de caminantes en... ¡Ay, Santi Cazorla normal! Las casualidades de la vida. Que digo que llevábamos ya una racha muy importante de caminantes en sobres o los Jumbo Premium. Hombre, que son sobres de 15.000. No es normal que te toque... Claro, hombre, es lógico que no nos va a estar tocando toda la vida. Vamos a guardar todo esto. Guardamos todo que hay repetido. Cazorla y Mukiele. Venga, la lista de transferibles. Vamos también a por este. Hombre, esta semana yo creo que no nos tocará nada. Yo creo que no nos va a tocar nada ya esta semana porque ya nos hemos pasado mucho de la raya con los caminantes en los Jumbo Premium, ¿eh? Ya bastantes serían unos panelitos. Bueno, Pau López, portero del Betis. Ex del Español, como ya sabéis. Mira, muchos contratos, tal... Bueno, esto, las cositas de siempre. ¡Ay, 3.000 monedas! Bueno, hombre, gracias. Gracias. Y esto, pues me lo guardo de momento. Ese podría ser... Este también podría ser nuestro entrenador. Un tío que se llama Russo. Un tío que se llama Russo... También podría ser nuestro entrenador, ¿eh? No sería ninguna tontería. Y bueno, vamos a por este, que quizás es el más llamativo porque tiene ese logotipo ahí de la Champions. ¿Significará esto que tendremos suerte? Le doy. ¡Vamos, genios! No nos va a tocar nada. Yo lo sé que no. Nada, nada. Es que ya hemos gastado ahí el... A ver, a ver esto. ¿Por qué se pone así de color azul? Nada, porque es sobre la chave. Pero esto no es nada. Esto no significa nada. ¡Pau madre mía, sacó! ¿Pero de dónde vienes? ¿De dónde viene este? ¿El Club de los Vampiros? ¡Ay, a pinta me lleva! ¡El Club de los Vampiros! Bueno, guardamos todo esto. Mestalla. ¿Os sabéis el chiste ese? Sí, os lo sabéis, seguramente. Un chiste muy viejo. A lo mejor lo he contado alguna vez aquí en los vídeos de los abuelonchos, precisamente con Mestalla. Dice uno al otro, le dice un colega a otro, dice... Dice, tengo el pitroncho como el campo del Valencia. Dice, ¿cómo? Dice, que Mestalla. Por fin, como un chiste. Bueno, en fin, lamentable por mi parte haber contado esto. Pero ya os lo podéis apuntar ahí por si vos, a lo mejor, no sé, os puede servir. Vamos, vamos. Vamos a ver los desafíos, a ver si hay algo interesante. Es que como durante toda la semana no tengo tiempo de hacer nada de esto, pues aprovecho con vosotros. ¡Ay, mira, Raheem Sterling, jugador del mes! ¡Hostia! Lo que pasa es que, bueno, mi equipo no es Premier, pero vaya estadísticas, ¿no? ¡Madre mía! Tony Gross. Este no era muy caro de hacerse. Conjunto de iconos. A ver, detalles de la recompensa. ¡Ah, mira! Bueno, bueno, mira, Christian Mérida y eso es. El de 90. Sí, pero esto... Emeric Laporte, Manchester City. ¡Oh, y Lorenzo Insigne de delantero centro! ¡Uf, uf, uf, uf! Interesante. Partidos de Marquesina. Cesión de Sterling. Hombre, esto sí que es interesante, pero esto ya me lo haré yo por mi cuenta. Eso quedan todavía 12 días. Partidos de Marquesina. Te dan aquí un jugadores Euro Premium sobre 25.000. Platas. Bueno, esto ya son trueques del mes de diciembre. Nada, pues no hay así nada... Sí, lo que hay son Marquesinas, pero eso no me lo voy a hacer ahora, así que... Bueno, genios, pues... Vamos allá, vamos al lío. Vamos a por ello, vamos a por ello, vamos a por ello. Vamos, vamos, vamos. Vamos a meternos aquí en Rivals. Eso es. Y vamos a empezar con este equipo. A ver... Ahí está ya la forma puesta. Los consumibles también. Los estilos química. Todo en orden. Sí. Pues todo en orden. Genios. Vamos allá. 83 de media, que no es mucho. 100 de química, que eso sí que está muy bien. Eso siempre viene estupendamente. Mira, mira, mira. Mira la fibra. Mira la fibra. Cuatro rayitas. El debut de la... Claro, no lo hemos dicho. El debut de los abuelonchos con fibra. Me toca contra un tío, contra esta equipación. Vamos, hombre, vamos. Vamos a ver qué pasa, eh. Bueno, bueno, bueno. Cuidado con esto, eh. Uf. 85 de media. Kylian Mbappé por la derecha. Recompensa de Riyad Marek por la izquierda. Un centro de campo brutal ahí con Fernandinho, con Fabinho. Tenía portero a Alisson. Muy buen equipo, eh. Muy buen rival va a ser este. Va a ser un partido muy difícil, yo creo. Va a ser un partido muy difícil, yo creo. Vamos allá, vamos allá. Vamos, genios. Ahí está tirando el desmarque, lo he visto, pero no he llegado a tiempo de cubrir ahí. Bueno, aquí voy a ver si, sobre todo, a ver si Fernandinho hace trabajo para el equipo. Es un poco la clave. Venga, aquí hay que ayudar Cuaresma. Se tira con todo Puyol. Uy, Pelé falso, qué parada de Pelé. Qué parada de Pelé falso. Vamos, vamos. A ver qué tiene en el banquillo. Pero arriba van a ser problemas, eh. La Cassette, Mbappé, Marez. Uf, fíjate. Tiene a Sterling en el banquillo. Roberto Firmino, Timo Werner, Dele Alli, Coque. Tiene banquillo para la segunda parte. No sé incluso si va a hacer ahora algún cambio, no tengo ni idea. A lo mejor mete a Sterling ya. A lo mejor es la carta cedida de 88 y media y lo mete ya. Claro. Bueno, no. Al que va a meter creo que es a Dele Alli. Cuidado ahí con Cazorla. Quita a Ducuré. Mete a Firmino. Pues bueno, jugada ensayada. Vaya control. Es que el control ha sido bastante regulero. Molestamos aquí lo justo. La suerte de Pelé falso. La suerte de Pelé falso. Qué grande que es. La suerte de Pelé falso. Qué grande que es. Cambiamos toda, eh. Ahí está. Buen cambio de banda para Felipe. Vamos, genio. Vamos. Vamos, equipo. Vamos a bolonchos. Vamos a Oscar ahí entre líneas. A Bruno. Buscamos ahora ya a Christian Biel. Que a Nonir y la toca el equipo. Abrimos a banda abajo para Luis Felipe que se incorpora. Vamos, genio. Vamos. Vamos que están ahí todos los genios animando desde la grada, eh. Buscamos a Santi Cazorla. Ojo a Cazorlita que va a chutar desde aquí. Venga, bien, bien, bien. Buena actitud. Buena actitud. Ese tiro me gusta. Ese tiro me gusta. Bien, Juanfran ahí provocando la pérdida. Qué carta, por favor. Qué carta, Juanfran, eh. Qué carta, Juanfran. Lo decimos todas las semanas pero es que es cierto. Es que es una carta increíble. Cambiamos todo. Bueno, en cambio hay de banda para Cuaresma. Que la va a pisar. Qué bien Ricardo Cuaresma. Ay, buscábamos ahí a Bieri. Quizá tendría que haber pasado primero por Cazorla. Sí. Habría sido mucho mejor, creo yo. Habría que ayudar el Pichita, Joaquín. Vale, cuidado con esta, eh. Ven en Mbappé. Que ven ahí. Que al límite te hago Silva. Al límite te hago Silva. Mira el desmarque de Cuaresma. Qué bien la ha visto Felipe. Ahora hay que pisarla porque no había espacio. Mira a Christian Bieri. La ha visto bien Felipe. Ojo ese balón para el Cano Neri. Va a poner segundo palo. Llega el Pichita. No puede rematar. Qué lástima. Era buena, era buena, eh. Era en anticipación. Buena ayuda de Cuaresma, eh. Buena ayuda de Cuaresma. Arriba buscamos a Juanfran. Llega el Genio. Llega el más grande. Llega Dios. Ahí está Juanfran. La pisa como un mago. La pone detrás ahora. Ahí se pasa de Juanfran. ¿Qué ha pasado ahí? Quiere tirar el desmarque. Lo hemos visto bien con Puyol. Hemos prevenido bien. Va a meter el cuerpo Puyol. Y se acabó el ataque. Tiburón Puyol es infranqueable. Venga, viene aquí a ayudar Joaquín. Casi la toco. Buena recuperación. Bien, equipo. Mira, Joaquín, el desmarque. ¿Qué está haciendo? Qué buen pase con el exterior de Fernandinho. Lástima, lástima. Era muy buena, eh. Ay, qué presión de Joaquín. Vamos. Muy buena era, eh. Aquí viene a ayudar Bruno. Fuerte. Vamos, salimos de ahí. Venga, equipo. Vamos, vamos. Ahí está Fernandinho, que la toca con Felipe. Brasileños. Ahí se bailan luego una samba en el vestuario. En el asilo por las noches, eh. Claro que sí, hombre. Claro que se lo juegan. Ahí está el equipo. La toca Cazorla. Venís ante Cazorla. ¿Quiere ponerla para Joaquín? ¿Qué pasa? Chuta, pesita. Pero Joaquín, ¿por qué ha hecho eso tan raro? La ponemos, la ponemos otra vez. Venga, tocamos equipo. Esta es ante Cazorla. La quiere abrir la banda. No la pierdas Cazorla. Buena jugada. Llega Felipe. La pone atrás. Va a chutar Bruno desde aquí. Zona de disparo. La juega para Cazorla. Que tiene mejor golpeo. Chuta Cazorla. Gol. ¡Golazo increíble! ¡Golazo increíble! ¡Golazo de Cazorla! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Qué gol de Cazorla, eh! ¡Qué golpeo de Cazorla! Además, hemos madurado muy bien la jugada porque no he querido tirar con Bruno porque le estaba viniendo el tiro a la pierna derecha. ¡Qué golazo de Santi Cazorla! Sí, sí. Sí, sí, sí. Tú revisa lo que quieras, crack, pero gol. ¡Golazo! ¡Golazo de Cazorla! Increíble gol de Santi Cazorla, eh. ¡Qué debut, por favor! Eso es lo que a vosotros os gusta. Que debuten estas cartas, eh. Estas cartitas así y que marquen gol, que hagan cosas. Bien, Cuarrenma recuperando. Salimos, equipo. Salimos. Ojo aquí que podemos hacer daño ahora, eh. Te marca el Kanoneri. Ahí está Cristian Vieri. Sigue el Kanoneri. Quiere meter culo. Mete culo Vieri con Banditsch. La va a poner en segundo palo. ¡Penate! Pero, 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 árbitro. Bueno, no nos podemos quejar que antes le hemos hecho una muy parecida a Mbappé con... Con Thiago Silva y no ha pitado nada. Tampoco nos quejaremos ahora, eh. No, hombre. No sería justo. Bien, ahí Fernandinho molestando. ¡Bien, Pelefalso! ¡Confianza! Confianza. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué han matado? No sé quién ha sido. Vamos, bien Pelefalso. Bien Pelefalso. A ver si no va a ser tan falso como pensamos, eh. Buen balón ahí para Cuaresma. Arriesgando un pelín ahí en el pase Cuaresma, pero bien. Ha salido bien al final la cosa. Buena apertura para Filipe. Este para Cuaresma. Atrás para Vieri. Va a buscar entrenar esa cazorla. ¡Chuta, santi, cazorla! Pero bueno, bueno, cazorla. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Qué grandes estáis hechos! ¡Qué grandes recomendaciones de fichaje que me hacéis! La pone Joaquín, Pichita, segundo palo, Cuaresma, nada. Bueno, al menos hemos rematado portería. ¡Me la ha visto venir! ¡Ay! ¡Qué poco te ha faltado ahí, amigo mío! ¡Qué poco te ha faltado ahí! Cuidado, se desmarque, eh. De Mbappé. Joder, que es un problema esto, eh. ¡Qué bien, Felipe! ¡Qué, qué, qué, qué veteranía! ¡Qué veteranía de todos! ¡Qué bien, Felipe, ahí contra Mbappé, eh! ¡Qué bien, Felipe, ahí contra Mbappé! Buenísima, buenísima. La toca Cuaresma, bien, aclarando el juego. Y arriba Juanfran. ¡Ay, está el más grande! Sale Juanfran con todo, eh. Pone la moto Juanfran. Pone la moto Juanfran. La quiere jugar Juanfran. Le veo con ganas. Se la va a poner a Joaquín. ¡Buen balón! La va a pisar el pisita, creo yo. La pone ahora. ¡Ojo a ese centro! ¡Ya va a peligro! ¡Uf! Problemas, eh, problemas. A ver si puedo aquí achicar como sea con Puyol. ¡Llega ya la ayuda! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! No sé quién ha sido. Creo que ha sido... ¡Uf! ¡Qué mal pase por mi parte! Bueno, no ha estado mal tampoco. Creo que ha sido el que ha cortado eso Bruno, ¿no? Debe haber sido Bruno por la posición. Debía ser Bruno, creo yo. Bien, ese corte de Puyol, infranqueable. Sale Santi Cazorla, ¿eh? ¡Qué calidad tiene Cazorla, por favor! ¡Qué grande Santi Cazorla la cambia ahora! Aclara el juego para Juanfran. Última jugada, además, de la primera parte. No, no vamos a volver locos. Pero bueno, Juanfran... Juanfran siempre quiere locuras, ¿eh? Juanfran siempre quiere locuras. Que ya le conocemos. ¡Ojo a ese balón! ¡Lástima! Bueno, bien. Buena primera parte, ¿eh? Muy disputada, en realidad. Ha habido un poco de todo. Los dos equipos hemos tenido alguna llegada y tal. Nosotros algún tiro más. Un poquito más de posesión. Precisión de pases muy parecida. Pero sobre todo el gol de Cazorla es lo que ha roto la balanza. Eso sí, Cazorla está muerto, ¿eh? Cazorla está... Pues vamos a tener que quitarle. Pero bueno, ya ha dejado su sello en el partido, ¿eh? Y yo creo que el otro cambio va a ser quitar a Bruno y meter al As. Porque está también muy cansado Bruno. Y nos hace falta ahí, claro. Nos hace falta ahí músculo en el centro del campo. Que ya vemos que este tío puede crearnos problemas. Venga, vamos, vamos, genios. Pero ese 1-0, importante, ¿eh? Bueno, ahí está Ibrahimovic. La abre para Juanfran. Ahí está Juanfran jugándola. ¡Qué grande que es Juanfran, por favor! ¡Qué grande que es Juanfran, por favor! Y no me queréis hacer caso, ¿eh? Bien, Juanfran, buena jugada. La vamos a poner segundo palo. ¡Ojo ahí al remate! Llegaba Ibrahimovic, además. Es que he visto que se metía Ibrahimovic, ¿eh? ¡Llega el As! Bien, buen corte Puyol. Eso es. Grandes, grandes. ¡Qué toquecito de Juanfran al límite! Nos gusta el riesgo. Balón para el As. Las para Fernandinho. La va a abrir arriba. Eso es. Me gusta, me gusta lo que veo, me gusta lo que veo. Buena actitud. Balón para Guaresma. Puede ser buena esta. Aquí está Guaresma. ¿Quiere hacer el roto? Pero bueno, ¿pero ha tocado balón en serio? Seguramente sí, ¿no? Sí. Yo es que estoy hoy muy... Muy protestón estoy yo hoy, ¿eh? Con las jugadas. Ahí está bien Puyol. Puyol lleva un partidito interesante también, ¿eh? Buena jugada, buena jugada. Salimos con Fernandinho. La pide Cristian Biri. La pide Canineri. ¡Chuta Cristian Biri! ¡Uf! Vamos, vamos. Presiona ahí Cristian Biri. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira el pisita. ¡Viene Biri Movic! ¡Vamos Ibra! ¡Puedes romper! ¡Chuta Ibrai Movic! ¡Ay, qué parada! Tuya Ibra. ¡Chuta Fernandinho! ¡Uf! Estamos siendo ahora bastante mejores, ¿eh? Mira la presión de Biri. ¡Ahí está el Canineri! ¡Vamos Biri! ¡Métela! ¡Calla bocas! Es que tenéis razón. Es que tenéis razón. Ahí he tardado yo un poco en definir, pero es que esa era para meterla, Biri, ¿eh? Esa era para meterla, Biri. Esa ahí había que meterla, ¿eh? Al centro. Venga, ese desmarque de Joaquín. ¡Chuta el pisita! ¡Nada! Venga, Juanfran, que no nos gane la carrera. ¡Fuerte Juanfran! ¡Grande Juanfran! ¡Ahí achicando, achicando! ¡Ahí está Juanfran, increíble! ¡Vamos! Eso es lo que yo quiero ver. Esa pelea es la que yo quiero ver. Anticipa. Anticipa Tiago Silva. Muy bien, además. Salimos ahí con Cuaresma. Buen balón. ¡Christian Biri! ¡Qué buena prolongación! ¡Vamos, cabrón Eri! ¡Sigue Christian Biri! ¡Chuta, Christian Biri! Final os voy a tener que dar la razón, ¿eh? Es increíble. Bueno, vamos a quitar a... Vamos a quitar a Cuaresma. Están cansados por igual Cuaresma y Joaquín. Vamos a dejar de momento a Joaquín en este partido. Siempre solemos cambiar a Joaquín, pero bueno. Vamos a dejar hoy a Joaquín. Quitamos a Cuaresma. Están los dos muy cansados en realidad. La pone el Pichita. Buen centro ahí. A ver si la peina alguien. ¡Chuta, Fernandinho! ¡Es de aquí! ¡Ah! ¡Corner, corner! ¡Vamos! Quita la caseta. Mete a Coque. A lo mejor había un cambio de formación. No sé lo que habrá hecho porque, hombre, no es posición por posición, desde luego. ¡Otra, Joaquín! De primeras. ¡Eso es! ¡Bien, Puyol! ¡Qué partido de Puyol, eh! ¡Qué partido de Puyol! ¡La abrimos a la banda! ¡Eso es! ¡Ahí está el Pichita! ¡Ese pase era muy arriesgado, eh! Bueno, nada, nada. La tiene controlada Felipe. Aunque hay que tener en cuenta que era Mbappé. O sea, ha habido ahí, bueno, un pelín de incertidumbre. ¡Uf! Pelé falso. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué calidad de Pelé falso! ¡Qué jugada de Pelé falso! ¡Qué pase de Pelé falso! ¡Qué pase de Pelé falso! A ver si el Pelé falso va a ser el que todos se creen que es el auténtico. Ahí está la tierra, balón para el Kanoneri, otra vez Lasz. Además, Lasz es un jugador que le veo cierta facilidad para el toque. O sea, que no le veo el típico especialista defensivo, que es un tronco de madera tocándola. Le veo cierta calidad a Lasz, eh. Venga, buena, buena. La verdad que el rival de la segunda parte está haciendo incluso menos que en la primera, eh. Lo cual no significa nada. Pero bueno, yo lo digo para que quede claro que en la segunda parte estamos siendo bastante mejores. Bien, buen corte de Puyol. Es increíble lo de Puyol. El buen toque de primeras de Lasz sale el equipo. A ver si puedo matar el partido en alguna contra. Que estaría muy bien. La pide arriba a Riverí. Que acaba de entrar, está fresquito, no va a llegar ahí. Mal pase de Fernandinho. Venga, va, 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 va. Pero que en la primera parte no es que haya sido mejor que nosotros. Pero vamos, ya es que directamente en la segunda estamos siendo muy superiores. Míralas, míralas como lo ha visto. Ha dudado un poco ahí. Ay, mete la pierna. Bien, pele falso. Qué seguridad. Y la saca rápido que ha visto ya el canonieri. Que saque de pele falso. Qué bien pele falso. Bien ganada, bien ganada equipo. Fernandinho. Al espacio para Cristian Biel, el canonieri. Me da un poco de pausa. Qué jugada de Bieri. Se la pone con Erma. Hoja se recorte. Chuta garbanzos. Golazo increíble. Qué jugada. Ahora sí. Ahora sí matamos el partido. Bueno, con Erma no. Perdón. Riverí. Oye, os doy una cosa. No sé si es mi sensación, pero ¿no veis este año mucho mejor a Frank Riverí? Ya ha habido más de una semana que ha marcado gol, ¿eh? Qué bien lo ha hecho ahí Riverí. Qué definición he dicho, Guarema. Porque es la inercia. Es inconscientemente. Pero no, no. Era Frank Riverí. Qué jugadita. Eso sí, muy bien. Ahí Cristian Bieri aguantando y abriendo al espacio ahí, ¿eh? Bien, Bieri. Bien, Bieri. Eso me ha gustado. Buen detalle. Bien, ahí pele falso. De momento. No lo han marcado gol a pele falso, ¿eh? Vamos a decirle a la gente que se vaya arriba. Todos arriba, genios. Vamos, vamos. Oye, pues puede ser una buena victoria con pele falso, ¿eh? La pena el Kanoneri. No. Ahí está Lass de Rá. Es increíble. Es un tanque. Es un tanque Lass, ¿eh? Bien, Kanoneri. La pierde ahora. Bueno, esta la tiene controladísima Puyol. Se la da pele falso. Ahí está pele falso, ¿eh? Ahí está pele falso jugándola. ¡Qué auténtico genio! Venga, Puyol. Venga, Puyol no puede perder un empujón ahí. Es imposible, claro. La abre Ibrahimovic arriba. Bien visto. Vamos, genios. Vamos. La pide Riviera al espacio. Ahí está Frank Ribery. Quiere hacer de las suyas. Ahí está Frank Ribery. Eso es mucho, Ribery. Ese nunca me sale, tío. El escorpión ese nunca me sale. Venga, vamos, vamos. ¿Cómo corre Lass diarra, tío? No sé si os estáis fijando en la jugada, pero ¿cómo corre Lass diarra? Sube con mucha gente este tío, ¿eh? Ahí está. Nada, nada. Para Juan Fran no hay misterios en defensa. Kevin Ibrahimovic. Qué buena ayuda, ¿eh? Qué buena ayuda. Y ahora podemos pillarle, ¿eh? Mira Ribery como la pide. Buen pase el Kanoneri. Nada, va a salir el portero, supongo. Bueno, minuto 88. Uno que muere ahí. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego de Mbappé! ¡Sale pele falso! Yo creo que era fuera de juego de Mbappé bastante claro, ¿eh? Por lo menos con la línea que yo le veía con Felipe. Hostia, pues uno, dos, ¿eh? Cuidado con la broma. ¿A ver si todavía vamos a sufrir? No, yo creo que no. Yo creo que esto está bastante controlado. Pero bueno, nunca hay que fiarse. Bien, ahí el equipo tocándola. Eso es. Buscamos al espacio, a ver si hace el de Márquez. Eso es, Ribery. Muy buena. Ahí está el equipo. Viene Fran Ribery. La va a pisar. Se la pone Ribery. Se la acomoda la pierna buena. Sigue Ribery. Sigue Ribery. Bueno, se acabó. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Buena victoria. Merecida, merecida, merecida. Merecida victoria. Merecida victoria. Rival no sé ni cómo estamos. Porque como no juego nunca en Rivals. No sé ni cómo estamos, ¿eh? Bueno, una victoria clarísima. Unas estadísticas muy parecidas a los partidos de la semana pasada. Más o menos doble de ocasiones. Mucha más posesión. Pero bueno, mira, hoy han salido las cosas, ¿eh? Efecto fibra, ¿eh? Efecto fibra, ¿no? Sí, yo creo efecto fibra. Aquí lo que pasa es eso. Pues que habrá que ir juntando puntos para la Champions en futuras semanas. No, ya os digo. Yo es que prácticamente... Si tengo prácticamente los puntos de salida de Rivals. Yo todo lo que he conseguido de recompensas de Rivals estas semanas últimas. Que sabéis que a veces las abrimos y tal. Es todo de cuando puedo jugar la Champions. Es que en Rivals no juego nunca, en realidad. Bueno, este equipo ha estado muy bien. Oye, y decisivo Santi Cazorla, ¿eh? Decisivo Santi Cazorla. Pelé falso va a seguir. La verdad es que podríamos repetir equipo. Me ha gustado, en realidad, ¿eh? Me ha gustado esto de Santi Cazorla y todo el tema. Me ha gustado, me ha gustado. Repetimos. Eso sí, vamos a poner un consumible. ¿Y si le damos la titularidad a Ribery? Que además es extremo izquierdo. Yo creo que se lo merece Frank Ribery, ¿eh? Yo creo que se lo merece porque está jugando muy bien, ¿eh? Vamos a darle a la titularidad. Que luego esto no siempre funciona. Hay jugadores que desde el banquillo juegan mucho mejor. Rinden mucho más que siendo titulares. Pero bueno, como además es extremo izquierdo. Aquí podríamos meter ahora... ¡Uy! 99 de Química. ¡Uf! Casi, casi nos sale 100 de Química. ¡Uf! Ehm... Y si ponemos alas Claro Que además es francés Ahí está el 100 de química Y además nos da línea con Claro, claro Nos da línea con Ribery Vamos a hacerlo así Vamos a meter ahora sí Ahí al omnipresente Daniel de Rossi Antes ha quedado con ganas de jugar Yo lo sé Y bueno Pues ya está Vamos a hacerlo así Metemos dos cambios Tres, perdón Todos en la parte izquierda Dani Alves a pierna cambiada Las Diarrá Fran Ribery En este caso Mantenemos a Juanfran en la derecha Aunque la semana pasada Dijimos que era al revés Porque claro Entonces tendríamos que cambiar de posición A los dos extremos Y no tiene ningún sentido Extremo zurdo Ribery Extremo diestro Joaquín Y a partir de ahí Construimos el equipo ¿Vale? Vamos allá, genios Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Buen primer partido Hay que decir Buen primer partido Esas cuatro rayitas de conexión Verde Me dan ganas de llorar Tío Os lo digo de verdad Yo es que Me emociono Me emociona al ver ahí Cuatro rayitas Verde Y me emociona al ver el gol Que ha metido Cazorla ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Martial Larson Que seguro que es el Lucas Que seguro que es el Lucas De jugador del mes Madre mía, tío Me imagino que meterá a Lucas Lucas Moura Es una muy buena carta esa, ¿eh? O a Mertens Que también puede jugar de extremo Tiene unas estadísticas muy buenas También de extremo Esa carta Uf, pues esto Bueno, bueno, bueno ¿Qué ha sido eso? Bueno, qué filigrana Más increíble, ¿no? Así ya para empezar el partido Encima que tiene buen equipo Es capaz de jugar bien, ¿eh? Ahora lo veremos Pero tiene pinta de que encima Juga bien Bien ahí Puyol Bien ahí Puyol, ¿eh? Anda que le vas a ganar El empujón a Puyol Lo que pasa es que luego el pase No ha sido bueno Bien ahí Pelefalso, increíble Qué palomita Más gratuita Ha sido esa, ¿eh? Totalmente innecesaria Pero, pero Y lo bien que ha quedado el genio Es increíble Como que saque de banda Bueno, bueno, bueno Sí, sí, efectivamente Quita Quita Ha metido a Mertens Ha metido a Mertens Por Martial Buena anticipación de Puyol Mira ahí Juanfran A Juanfran no le vas a Colaresa, ¿eh? Salimos, salimos Ahí está Lás Eso es Buen balón para el Kanoniri Buscamos ahí el espacio Fran Rivera A ver si tira el desmarque La verdad es que sí que lo está tirando Pero él está lanzando El fuera de juego Ahí mira, le hemos pillado totalmente Llega Santi Cazorla Va a chutar Cazorla Chuta Cazorla Cuidado aquí, ¿eh? Balón largo para Larson Bien, Thiago Silva Sin arriesgar además A ver si la gana Joaquín Bueno, bueno Bruno, Bruno Ha sido Bruno, ¿eh? Buen control de Bruno Cazorla Moviendo al equipo Y abriendo para Dani Alves Pierna cambiada Pero ahí viene Dani, ¿eh? Mira Las Guerra Cómo corre Las Guerra Pero cómo puede correr tanto Las Guerra Cómo corre Las Guerra Por favor, ¿eh? Bien, Puyol ahí Llega la... Eh, Juanfran Bien, Thiago Silva Ahí entre unos y otros Molestando lo justo Las Guerra No se la queda ahora Uf, pero está el partido un poco loco Y esto No suele acabar bien Lo que pasa es que Puyol Acaba de hacer una acción defensiva increíble Bien, ahí Bruno Ay, no me la quedo Puede ser que no me haya quedado ese balón Gente, bien Las Guerra Qué pierna Qué plasticidad Cómo has tirado ahí la pata Grande Las Además, ahora sale con Bruno Bien visto Eso es Cuidado, Bruno Bruno ahí tiene que tener muchísimo más cuidado Ah, bien, bien Pelé Falso haciendo la mirada de la medusa Vamos, genios Fuerte, fuerte, fuerte Bien Vamos Vamos, vamos Tiene un equipazo este tío Tiene un equipo mucho mejor que nosotros Pero muchísimo mejor Sobre todo en ataque En ataque tiene dinamita Pero bueno Vamos a pelearlo Total Hemos ganado el primer partido ya Qué mal nos da Si ya hemos cubierto expediente hoy Sí Mira ahí, Juanfran Lo que te acaba de hacer El recorte El recorte en una baldosa del más grande Mira Puyol Qué grande Y le da Pelé Falso ¿Por qué? Pues porque confían todos en Pelé Falso Mal balón ahí de Pelé Falso Por cierto Bien Lasz La gana La quería sacar con Alves Ahí nos la hemos jugado mucho No tenemos que arriesgar tanto ahí Vamos aquí a Dana Alves Bien Pelé Falso Bien Pelé Falso Bien Pelé Falso Reverie de primeras para Lasz Nos está apretando mucho en la salida Y ahí tenemos que ser Un pelín más precisos ¡Ay! De Gea De Gea, nuestro amigo ¡Ay! De Gea que quería ser allá ahí Nuestro amigo Bien, Dani Alves No me la quedo Pelea, pelea Que pelea Y no se la queda ahí en el control tampoco Cazorla Me parece ciencia ficción Que haya controlado mal Eso Cazorla ¿Eh? Y gol Es increíble Pero un gol Pero un gol ahí a la media vuelta De cualquier manera ¿Eh? Esa carta la tengo yo Bueno, ya sabemos que esto es lo que puede pasar En este partido En este partido Esto nos puede pasar perfectamente Porque es que tiene unas cartas muy buenas Y ya lo sabemos Que esto puede ocurrir Vamos a ver si somos capaces De pelearlo de alguna manera Ven ahí Ribery La pisa un poquito Se la deja Lash Lash que quiere penetrar un poco Balón atrás Buscamos a Cazorla O a Virio O a quien sea Qué lástima Lástima Y sobre todo las salidas al contraataque Me dan mucho miedo en este partido ¿Eh? Sí Esas transiciones Tenemos que tener mucho cuidado con ellas Por ejemplo ese tipo de pérdidas Venga, vamos 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 equipo Aquí venís arriba Ahí está Dani Alves ¿Eh? Ahora juega Santi Cazorla La va a pisar Qué bonito Cazorla Qué detalle más bueno Chuta Cazorla Al palo Cazorla Pero cómo podemos tener tan mala suerte Tíos Chuta Cazorla otra vez ¿Cómo puede ser todas las semanas Los tiros al palo macho? Es que Es que Y dicen No, es que lo hacen Es que en el FIFA Para que los que tienen peores cartas Peor equipo Para que se equilibre la cosa y tal Pero qué me estás contando tío Pero si tenemos nosotros un equipo Que es Morraya Hombre, Morraya no Pero muchísimo peor que el suyo Bien Juanfran Hombre Cómo se va eso al palo Por favor Abrimos todo Cazorla Es que claro Es una jugada que puede cambiar el partido Un empate uno ahí Pues este se lo piensa Mira Dani Alves Cómo la va a abrir Llega a Riveri Eso es Desmarca No va a ser suficiente Es que ahí no tiene velocidad Cazorla Para llegar a eso Ya hemos tenido dos La salida en falso de De Gea Y ahora esto tío Un melón ahí a la olla Increíble Bien Pele falso Bien Pele falso Con seguridad Y lo he visto seguro A Pele falso por cierto Bien Dani Alves Salimos Venga Las Que lo está haciendo bien Sigue Las Las con criterio Cazorla La pierde Recupera Riveri Tacón de Vieri De muchísima categoría Pero eso que ha sido Eso que ha sido tíos Eso que ha sido por favor Llega a ver si aquí llega Juanfran A molestar Joder vaya centro De cualquier manera Vaya melón Vaya melón Me lo imagino ahí en verano En la carretera Albaceta Este tío Vendiendo melones Vendiendo melones Del remolque Increíble Bien Vieri ganándola Atrás Y devolvemos a Joaquín Al espacio La pisa Lo el pisita La pone atrás Christian Vieri Cazorla Ya Cazorla Con que calidad Se la quiere poner Joaquín Fantasía 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 Colato 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 Del equipo Que pase de Cazorla Y que definición de Joaquín Es increíble Como la ha pegado Joaquín La ha pegado con toda la giralda Pero el pase de Cazorla Fantasía Fantasía Cazorla Que pase de Cazorla Por favor Yo estaba mirando Estaba gritando mucho Porque es que es increíble El gol que hemos metido Pero yo estaba mirando De reojo Digo a ver si va a pitar Este tío fuera de juego Y nos machaca aquí La celebración Pelé falso Por favor Hay que ver tío Lo que es el tema De las cartas en el FIFA Hay que ver Lo que es el tema De las cartas En este juego Es que es increíble Tío Es que es increíble Pero que ha hecho Este elemento Para marcarnos dos goles Uno bueno Pero dos Dos goles En serio Devolvemos Que buena jugada Vamos equipo Vamos a bolonchos Hay que venirse arriba La pone segundo palo No sé por qué no ha salido de Gea A ver si la engancha Ahí Cazorla No podía No podía Estaba el defensa muy encima Venga Seguimos Seguimos El equipo está peleando Y ahora pita en el final Pero el equipo está peleando Muy bien Más posesión Él ha tenido más tiros Él ha tirado muchísimo de fuera O sea Si vemos sus tiros Fíjate Más de la mitad Desde fuera del área Precisión de pase Mejor nosotros A ver Al final Claro Estamos en lo que estamos La lástima es que está cansado Cazorla Es que está cansado Cazorla Gente Voy a quitar de momento A Bruno Voy a meter a De Rossi El omnipresente Y creo que voy a aguantar un poquito Voy a decirle a Alves Que se quede atrás Está subiendo mucho Está cansado Dani Alves Vamos Vamos La jugamos La jugamos La jugamos La ponemos a Riveri Cazorla Está jugando el equipo Hay el que no le ha ganado la posición ¡Pero bien y no! Pido cambio Me he cansado ya No puede ser Pero qué clase de definiciones Esa gente No puede ser Eso que acabamos de ver ahí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bien las Falta quizá Joder tío Es increíble Es increíble Y nos va a buscar los melones Al contraataque este tío De Rossi Fuera de juego Lo pita Lo pita Buena parada de pele falso Aunque no valía Me acabo de cansar Se acabó Voy a meter Lo primero de todo A Ibrahimovic de 9 Y en la posición de Cazorla Que está muy cansado No, no Voy a mantener a Cazorla Aunque esté cansado Meto a Cuaresma por Joaquín Voy a meter a Ibrahimovic por Vieri A ver si puede ser que Ibrahimovic Tenga mejor definición ahí A ver si puede ser que Ibrahimovic Nos dé algo más Que no puede ser tío Esa ocasión por favor Eso es que además Es que nos mete en el partido lleno Es que es Es que ha sido una ocasión clarísima Y la ha pegado bien Ha peleado muy bien O sea Lo que ha sido la pelea Ha sido buenísima Pero es una jugada crucial del partido Porque hombre Empatamos ahí el partido a dos Y nos metemos de lleno en esto Mira Ibrahimovic ahí Moviéndose entre líneas Perfecto La pone atrás Devolvemos Ay que lástima Muy bien jugado de primera slash Ahí estaba preprogramado el tiro De lástima Fuerte, fuerte Ay Cazorla Centro al punto en el cual Tiago Silva Fíjate No llegaba Tiago Silva Muy buen centro Muy buen gol Pero qué lástima Nada Pero es que hemos tenido la nuestra Es que eso hay que meterlo Es que eso hay que meterlo Eso hay que meterlo Y no hay más historia Contra un rival Contra el que tienes Esta diferencia de cartas Si una ocasión así No te va dentro Estamos jodidos Es así Porque al final Antes o después Va a pasar esto Es decir Te va a meter un buen centro Un buen remate Y lo vamos a pagar carísimo Y es lo que ha ocurrido Ni más ni menos Es lo que acaba de ocurrir Uf Hay muy arriesgado mi saque Va Me tengo que intentar centrar Que no nos vayamos del partido Que lo hemos hecho bien En realidad lo hemos hecho muy bien Hemos peleado muy bien Y sería injusto ahora Que vayamos a perder esto Por goleada Cuando en realidad El equipo ha estado jugando A un gran nivel Bien Juanfran ahí Joder La perdemos ¡Oh! ¡Qué parada de Pelé falso! ¡Qué puño de Pelé! Bueno Con la puntita A los dedos la ha dado ahí La pelea Pelé falso la saca Vamos a esperar un poco Que se estira hacia el equipo Sacamos aquí abajo Con Juanfran No Juanfran ahí Se equivoca Hemos tenido suerte Pero Juanfran no tiene que buscar eso Hay que jugar más fácil ahí Ha cazado la rave arriba Va a pedir un cambio De todas maneras Que va a ser decirle a A Juanfran Que se incorpore más La Joder Braimovich Ahora no estamos jugando bien En ataque Hemos tenido nuestros minutos Al principio de la segunda parte Hemos generado esa ocasión clarísima La hemos fallado Y se acabó Bien ahí Daniel Alves De Rossellos ni presente Arriba Riveri Lo veo, eh Lo veo, lo veo, lo veo ¡Qué balón! ¡Qué balón de DeRosy! ¡Qué balón de DeRosy para Riveri! A ver si podemos sacar algo de aquí, gente Sigue Riveri ¡La va a poner en la olla! ¡Joder, qué mala suerte! Buena pelea, buena pelea Sigue Cuarema Ahí está Garbanzos La sigue Cuarema ¡Penalti! No sé si es penalti O es falta fuera del área Por un metro No lo tengo claro No lo tengo claro Está muerto Cazorla Voy a decirle a Juanfran Que... Sí, sí, sí Que se incorpore Equilibrado Eso es ¡Ay! Creo que no va a ser penalti Creo que va a ser Fuera por 10 centímetros, tío Es increíble Qué mala suerte Pero le va a pegar Cazorla, eh Le va a pegar Cazorla ¡Vamos, Anticazorla! ¡Chita, Cazorla! ¡Ay! No ha pillado efecto ¡Ay! No ha pillado efecto Gente Estaba cagado de Gea Fuera de juego Lo hemos visto Además, la hemos cortado O sea que... Por los dos sitios Le hemos pillado a este ¡Mira qué buena es! ¡Mira el desmarque del As! No va a llegar ¡Qué lástima! Muy buena actitud de todas maneras Lo del As de Arra Nos está gustando mucho A todos, creo yo, eh Una carta que nos puede dar Mucho este año El As de Arra, eh Ahí está otra vez apareciendo, eh ¡La juega, la juega! Le volvemos ahí ¡Ay, Ribery! Que no ha podido engancharla Está el equipo muy cansado Muy, muy cansado, eh Pero siguen peleando Con una actitud envidiable Esta a las de Arra Aparece ¡Chutamos! ¡Ay, no ha podido definir! No estamos pudiendo Ni siquiera rematar a puerta, eh Mete el cuerpo Ahí te hago Silva No Segundo palo Bueno, bueno Pelé falso Vamos, vamos Bueno, oye No está mal No está mal Bien, salvada Fuera de ahí Qué bonita la salida de balón Además, eh Para Cuaresma Que la va a perder No Bueno, bueno Cuaresma que pelea Balón al hueco Devolvemos Otra más para Cuaresma La pide, la pide Joder, tío Es que ahí es muy difícil Es que Es una superioridad ahí De algunas cartas Que es tremenda Venga, la pone La pide a Cuaresma Córner Córner Vamos Venga, hay que ir Hay que ir Hay que ir Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir intentándolo Si no sale Pues es una lástima Pero por lo menos Hay que seguir intentándolo Ahí está Balón para Ibrahimovic Que va a definir desde aquí ¡Chuta, Ibra! ¡Al palo! ¡Pero, tíos! ¡Pero, tíos! ¡Por favor! ¡Por favor! Es que, hombre Ya está bien Que, bueno Pues cada uno compra Las cartas que quiere Cada uno se gasta La pasta que quiere En este juego O le dedica las horas Que quiere Para sacarse los sobres Y las recompensas Y tal Pero, hombre Es que esto Es que esto es una vergüenza Me refiero Tal cual Tal cual suena Esto Dos tiros al palo La ocasión Lamentable De Ibrahimovic O sea, de Christian Bieri Perdón Hombre Que yo creo que ya está bien El castigo, ¿no? Digo yo Digo yo Balón para Ibra Que la toca Se da la vuelta Se revuelve Sí, Ibrahimovic Va a recortar en una baldosa ¡Chuta, Ibra, qué jugada! ¡Qué golazo de Ibra! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! Va, 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 va Eso es lo que yo quiero En un 9 ¡Qué jugada! ¡Qué golazo de Ibrahimovic! Así, así, sí Venga, quedan dos minutos Este va a perder tiempo A lo mejor no A lo mejor Intenta jugar Y como intenta jugar ¡Ojo! 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 La toca Cuarema Devolvemos a Cuarema Con Ibrahimovic Buen balón por arriba ¡Joder, tío! No me lo creo, ¿eh? ¡Qué bien vista! ¡Qué buena presión! ¡Vamos, equipo! ¡Chutalas! ¡Ay, quién ha tocado! ¡Corner, corner! La última, la última ¿Pero por qué no sube el portero? ¡Vamos, genios! Última jugada, ¿eh? A ver si la peina alguien Va a ser una lástima ¿Otra más? No nos da tiempo ya Uf, la verdad que el Asdi Arrano Tiene muy buen tiro Pero bueno, ahí había que intentarlo Hemos sacado un corner Con el disparo Con un rechace Ahí puede pasar algo Lástima Es que el 3-2 ha llegado muy tarde Hemos tenido muchas ocasiones Así, claras Dos palos La de Cristian Bieri solo Y que, hombre, encontrar un rival Con las cartas que tenía Hombre, tienes que marcar alguna de esas Es que si no Fijaos al final O sea Tiros prácticamente iguales Muchísima más posesión Muchísima mejor precisión en pases Es que ahí se nos ha ido el partido En las ocasiones, claro El palo de Santi Cazorla Tiro al palo de Santi Cazorla Creo que ha sido esta No, esta no ha sido Había sido justo antes No aparece el palo Había sido un tiro al palo No sé si viene por aquí Nada, esta es la falta Nada, nada, nada Joder, no vienen los fallos, tío No vienen los fallos Y qué golazo de Ibrahimovic, eh Cómo recibe ahí Cómo la pisa Cómo rompe al defensa Aguanta, mete cuerpo Y golazo Definición implacable de Ibra, eh Buenísima, eh Fíjate ahí cómo le mete el cuerpo al lateral Que viene a molestar Le aguanta la tarascada Y dentro, dentro Bueno, ahí de Gea Bocajaro no puede hacer nada, claro Qué lástima Da la sensación de que hemos estado a punto De rascar un poquito más Por lo menos el empate, ¿no? Parece que hubiera sido un poco más justo Un resultado un poco más justo Bueno, ya está Ya hemos hecho lo que hemos podido Hemos experimentado con algunas cartas nuevas Esta semana Que eso siempre está bien también La lástima que al perder Pues no sumamos puntos Champions Bueno, eso la verdad es que me da igual Porque yo rival, como digo No juego No me interesa Aquí sumamos un poquito también Subimos a rango 2 provisionalmente Luego esto vamos cayendo Pero bueno, ahí está En fin, genios Pues eso Que no ha podido ser ¿Qué le vamos a hacer? No ha podido ser ¿Ha estado bien el intento? No sé cuánto llevamos Bueno, la verdad es que Podríamos intentar Hombre, la verdad es que Podríamos jugar otro partidito Sí, hombre Yo pensaba que llevábamos más rato A ver, da un momentito Bueno, gente Pues Vamos a echar otro más Hostia, pero Joder, lo de Berry De verdad, ¿eh? Mira que es el canonier Y mira que Lo que peor me sabe Es que a mí me funciona muy bien Fuera de cámara Es decir, a mí los fines de semana Es una carta que me viene muy bien No sé si Yo qué sé No sé, no sé, no sé No sé No sé Eso sí Cazorla Increíble, ¿eh? Cazorla Increíble Vamos a dejar de momento a Vieri Pero que lo de Braemovich Igual lo repetimos, ¿eh? Si no vemos la cosa clara Y lo que sí que es cierto Que aquí Joder, en instrucciones Me he dado cuenta De que es que Dani Alves tiene instrucciones De subir, tío Y eso no puede ser Quedarse atrás al atacar Claro Quedarse atrás Vale, perfecto Ahí está Si no sé Hasta toda la primera parte Dani Alves subiendo Bajando Que está muy bien Que hombre Que te pueda aportar Algún ataque Pero al final El jugador se cansa muchísimo Bueno, pues vamos allá Venga, tercer partido Vamos a echar tres partidos hoy A ver si tenemos Un poco de suerte Yo qué sé Yo creo que la primera victoria Ha sido justa Y este partido Yo creo que el empate Era merecido Yo creo que el empate Nos lo merecíamos Sin ninguna duda Pero bueno Esto es el FIFA Estábamos con un equipo Inferior al rival Bastante inferior En algunas posiciones Y bueno Pues al final Mira, hacemos lo que podemos aquí Nos echamos una risa Lo vivimos mucho Bueno, un equipo muy bonito La verdad que un equipo muy guay Este es el tipo de equipos Que está muy bien Cuando ves así Cartas tan diferentes Lo que es la media No es tan alta 84 de media 100 de química Tiene ahí un screamer De Rafinha Que no sé qué estadísticas Tendrá ahora mismo Me imagino que tendrá Sí, como todos los screamers 90 en dos categorías ¿No? Sí Ahí con el escudo Del Werder Bremen Y tiene un equipo Bundesliga Con lo cual me imagino Que el rival será Alemán Bueno, vamos a ver Si al alemán Le damos Le damos un buen partido Vamos allá Vamos, vamos Están además ya Los bocadillos preparados Los bocadillos de mortadela ¿Eh? Los bocadillos de mortadela Están preparados ya Que bien más roto ahí Bien, Juanfran Bien, Juanfran Bien, Juanfran Bien, Juanfran Sí, señor Arriesgando ahí Joaquín un poquito La salida, ¿verdad? Están los bocadillos De mortadela ya preparados Lo de Puyol es increíble Y por cierto Los tres partidos Jugando los pele falso Ahí está pele falso Pero bueno, pele falso ¿Qué es esto? ¿Qué es pele falso? Todavía no es el pele auténtico Claro Ah, bueno, ahí defensa Llega Bruno a ayudar Muy bien Sale las diarra ¿Eh? Sale las diarra ¿Pero por qué corre tanto Esta carta, tíos? ¿Pero por qué corre tanto Las diarra? Es que es increíble Lo de las diarra ¿Eh? Venga, buena, buena jugada Buena jugada La pisa Cazorla Lástima Llega Rivera a ayudar No nos la quedamos Qué lástima No ha habido premio No ha habido premio En esa presión Bien, ahí Juanfran Tapando línea de paso Y forzando el error Arriba Eso es Mira, Juanfran ahora la pide otra vez Increíble, ¿eh? Increíble la actividad de esta carta Juega Juanfran por dentro Sigue Juanfran Balón para Cazorla Quería armar ya el disparo Lo quiere armar igualmente Sigue Cazorla Ahí Otra, otra Pero, pero, pero Bueno, tío, ¿qué es esto? Bien, Juanfran Qué pelea de Juanfran, ¿eh? Qué pelea de Juanfran, por favor Arriba toda cambiando Eso es, me gusta, me gusta Os decía que están los bocadillos de mortadela Ya listos allí Para cuando lleguen del partido estos Una latita de fanta naranja Para cada uno también Balón a hueco para Ribery Que la va a pisar La pisa Fran Ribery Qué pisada más bonita Sigue Ribery La quiere poner Inconscientemente Quería ponérsela a Joaquín En vez de a Vieri Eso ya es la confianza, claro Al no tener la confianza en la carta Pues ahí ya no he querido buscar Ni siquiera a Vieri Es como que Buscaba más bien segundo palo A Joaquín Bueno, sí, sí Muchos autosombreros Pero al final Al final llega Juanfran Y te roba la cartera Como es lógico, claro Otro sombrerito más Es que a Juanfran ¿Cómo le vas a hacer un sombrerito? Mira cómo sale Juanfran por la banda Ahí, ahora le haces un sombrerito a Juanfran Vamos, genios Claro, hombre Eso es Mira con qué pausa La toca Bruno Eso es Cazorla De primera para Las Siguen Las Dierras, ¿eh? Abrimos para Dani Alves Pero que se pase de Las Bueno, recupera Dani Alves Cazorla con pausa Qué criterio tiene Cazorla, ¿eh? Cómo desatazca el juego Santi Cazorla Es poesía A ver, jugar a Cazorla, ¿eh? Bien, ahí Cazorla gana entre líneas Eso es llegar a Las Dierras Se tira con todo el rival Seguimos, seguimos Las Dierras que es increíble, ¿eh? Miery Mira Cazorla del marque Puede ser buena Chuta Santi Cazorla Desde aquí con Rosquita Ha mordido un poco el balón El defensa, ¿eh? Sí Ha tocado un poco en el defensa ese tiro Y por eso ha salido tan mordido Mira qué cobertura ha hecho aquí Abajo Las Dierras A Dani Alves que está fuera de posición Le ha hecho una cobertura increíble, ¿eh? Mira ahí Cazorla rompiendo Mira, mira Viene que bien ha visto ahora sí A Fran Ribery Sigue Fran Ribery La va a pisar Ay, la he pisado tarde Bien, Dani Alves Me pitan falta Esto es Esto es Esto es un cachondeo, ¿eh? Esto es un cachondeo Aquí presiona Ribery Lo he visto, lo he visto, lo he visto Te he visto, amigo Y no tengo recompensa tampoco Es increíble Es increíble, tío Haces ahí una presión Que el rival no la vería Ni en pintura Pase muy arriesgado Y no tenemos la recompensa De recuperar Venga, llégate O Silva Buena recuperación otra vez Santi Cazorla, no Fran Ribery Para Cristian Bieri La pisa al equipo Balón para Ribery Ahora sí ¡Chuta a Ribery! Ahí el fallo que yo he cometido Que ha sido más fallo mío Que de la carta Es que ni le he pegado fuerte Porque no le he pegado muy duro No he cargado mucho el tiro Y tampoco la he colocado Ahí si no le he pegado fuerte Pues por lo menos tienes que colocar Porque si no, claro Pasa lo que ha pasado Bien, Puyol Que anticipación, ¿eh? Y bien las de Array ayudando, ¿eh? Y síguelas ahí, ¿eh? Al suelo Eso es Qué defensa de todos, ¿eh? Qué trabajo de equipo Qué trabajo de equipo En defensa, ¿eh? Magnífico Me gusta, me gusta Lo que veo Venga, ahí llega Juanfran con todo Es increíble La pisa un poquito el rival Uf, cuidado ese balón Que es bueno, ¿eh? Es bueno, es bueno, es bueno Y gol No La he visto dentro, gente La he visto dentro, ¿eh? Venga, de primeras ahí Cuando se asocian Cazorla A Riviera y en esa banda Pasan cosas, ¿eh? Un poquito de pausa a Cazorla Devolvemos a Cazorla Otra más Cazorla entre líneas Ahí tendría que haber buscado más bien A Joaquín en vez de a Biri Buena anticipación de Puyol Bien, Puyol Bien, Puyol Bien, 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 Puyol Buen trabajo de Puyol, ¿eh? Ahí recibe Cazorla La verdad que en el centro del campo Estamos jugando con bastante Soltura aquí en este partido A pesar de que Bueno, dices Las de Arraga, Cazorla Son cartas de 80 y media ¿Cómo la ha dejado pasar Cazorla? ¡Qué maestro! ¡Qué valor le mete a Ribery! ¡Ahí llega Fran Ribery! Busca segundo palo Nada Ha tocado en un defensa Y se la va a quedar él además Venga, va, va, va Partido muy disputado, ¿eh? Partido muy disputado este también, ¿eh? Homogéneos Uf, cuidadito, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, cuidadito Lo va a poner aquí atrás La hemos visto, la hemos visto Viene ahí anticipando lo que podía ocurrir, ¿eh? Balón de Las Uf, Las la pierde en una posición crítica, ¿eh? A ver si llega Daniel Alves aquí al cierre Bien, Puyol Uf, vaya, vaya, vídeo se está haciendo Puyol, ¿eh? A ver, claro, es que es un icono de 90 Mira a Ribery como sale de la atascada Ahí está Fran Ribery Se la pone atrás a Ribery, qué mal Pase de Ribery ¿Por qué ese? Pase Era una salida clarísima, ¿eh? Vamos, genio, vamos Hay que llegar con Bruno Si no llegamos aquí con Bruno al cierre Eso es, ahí molestando un poco al menos Bueno, a punto de llegar al descanso Vamos a decirle a la gente que se vaya arriba Todos arriba Vamos a buscar a Vieri Ahí buscamos al Canonieri Fuerte por arriba Vieri Que ni siquiera nos las está ganando Vieri esas, ¿eh? Eso es un fuera de juego Pero vamos Como una casa Qué grande, Juanfran Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Igual tenemos la última, ¿no? Bueno, empate a cero No han pasado muchas cosas en realidad La primera parte Ha sido la primera parte un poco sosa Más tiros nosotros Posición igualada Él un poquito mejor en precisión de pases Está muerto Cazorla ¿He metido consumible de forma? Creo que no he metido consumible de forma, ¿eh? Pues aquí sí que va a haber que quitar a Cazorla, ¿eh? Vamos a meter a Ibrahimovic Como enganche De momento Y aquí creo que voy a quitar a... A Bruno y voy a meter a De Rossi otra vez Sí Vamos a dejarlo así de momento Venga, va, va, va Le hace falta un gol al Cano Nieri, ¿eh? Para... Para recuperar la confianza, ¿eh? Muy buena esta jugada Balón para Frank Ribery ¿Cómo sale Frank Ribery? ¡Chuta Ribery! Qué buena era Aquí la presión arriba Ahora la he visto, la he visto Ah, pero no la saca ahí al final Venga, Puyol Grande Dani Alves Venga, grande Dani Alves, ¿eh? Primeras Eso es Buscamos a Las de Arra La juega abajo Bien, Las Además es que es un jugador Que lo que he dicho Que no es un tronco de madera, ¿eh? Que es un tío que la puede... Que la puede tocar un poquito Ahí, bien, Juanfran Toque de tacón de Joaquín Un pelín arriesgado Buena presión de Juanfran No hay premio Las Bien, ahí cerrando la línea de pase Eso es Bien, 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 bien Joder, qué anticipaciones hace la defensa Tiago Silva Puyol Parejón de centrales, ¿eh? Y se pase Y se pase Y se pase Venga, Puyol Hay que salvarla Jodidos, estamos ¡Ay, qué parada de pele falso! Voy a hacer cambios Vamos a quitar aquí A Joaquín Y meto a Cuaresma Qué parada de pele falso Es increíble Vamos, vamos, vamos Me sabe mal que Cazorla Se canse tan rápido Porque en realidad Cazorla es una carta Que lo está haciendo muy bien O sea, los 45 minutos Que juega Cazorla En la primera parte Lo hace de maravilla Pero claro Eh, cuidado Y somos unos genios, ¿eh? Hoy dejándonos en el banquillo O sea, no en el banquillo Fuera la convocatoria A Luka Modric ¿Eh? Claro, claro Mira la tierra ¿Cómo viene? Bien, Ibrahimovic Buen trabajo Arriba para Ribery Claro, ahí está Con buen espacio Hace el recorte Ribery ¡Qué bicicleta! ¡Qué joder, Ribery! Me ha faltado Nada para poder armar el pase ¡Qué lástima, de verdad! Que bien habíamos hecho la bicicleta Cómo la habíamos roto ahí al defensa, ¿eh? Nos ha faltado nada Media décima para Para poder armar el pase A ver si Puyol mete aquí cuerpo Ahí está Puyol Bien, molestando, molestando Llega Juan Fran también a la ayuda Puyol Tiago Silva Bien, qué parejón de centrales, ¿eh? Lo digo otra vez más Buenísimos los dos Salimos con Ibra Bueno, con De Rossi Pero ni presente Está en todas partes Ahí está Lás La toca Lás De Rossi Para Lás Ibrahimovic viene aquí con gente Alrededor La aguanta Balón para Vieri El canonieri A ver si puede hacer una de las suyas Nada, nada Es que no está fino, no está fino Por lo menos la pelea Pero la pierde No está fino Christian Vieri, gente ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Vieri? ¿Qué le pasa a Vieri? La pone para Cuaresma Le volvemos a Vieri Christian Vieri El canonieri ¡Chuta! ¡Ahora sí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Golazo de Vieri! ¡Vamos! Le hacía mucha falta Este gol al canonieri Que estaba muy discutido Por la afición Estaba muy discutido ¡Golazo de Vieri! ¡Vamos! ¡Vamos! Creía que se me echaba El portero encima ¡Golazo de Vieri! ¡Vamos allá! ¡Qué ganas! Por favor Buen pase Eso sí Pero se le echaba encima Al portero En serio Bueno Pues mira Ha estado dentro Ha habido jugadas Mucho más claras hoy Que no hemos metido Incluido Vieri Que ha tenido alguna Que era bastante más clara Y que no la ha metido Y mira Esta ha ido para dentro Bueno pues Buen balón ahí para Ibra Que la toca Bien Pero Ibraimovic Juega con mucho Mucho griterio Ibraimovic siempre Sí Las de Arrap para Ibra Recupera aquí de Rossi Otra vez para Ibraimovic Que la va a tocar para Vieri No recupera el equipo Ahí es que han matado a alguien Han matado a alguien De Rossi viene con todo Esto no me huele bien Vamos a cerrar aquí Vamos a cerrar aquí ¡Qué parada! ¡El Peléfalso! ¡Qué parada de Peléfalso! No me lo puedo creer Lo que se acaba de parar Ese tío ¿Eh? Pero vosotros habéis visto La parada de Peléfalso Pero vosotros habéis visto Esa parada Que estábamos listos De papeles ahí Mira arriba Riveri Lo ha visto Ibra Buen balón de Ibraimovic Vamos, vamos Bien Las Incorpora Aguanta Eso lo hace maravilla Las de Arrap Esas jugaditas Aguantándola ahí de espaldas Lo hace muy muy bien Las Daniel Alves Tuya Por lo menos A ver si molestamos Lo suficiente Venga Daniel Alves Ahí al cruce Bien Daniel Alves Pelea máxima Pelea máxima Daniel Alves Salimos con Las Ahí viene Las Es incombustible Este tío Es incombustible Las Encima juega Con criterio Que es lo que os decía Ahí está bien El canoneri Se la quiere poner a Riveri Que bien lo ha hecho Que buena pausa Chutamos hasta aquí De Rossi Venga Por lo menos Finalizamos jugada Que es importante Te he visto Te he visto Te he visto Era muy difícil Ahí si no aprietas Con todo el equipo Si va un tío solo No hay nada que hacer tampoco En esta hora ya Fíjate que los laterales Se están incorporando Está arriesgando mucho Llega Thiago Silva Aquí al cruce Bien, bien Puyol Fuera de ahí Eso es Fuera Llegamos ahí a defender Eso es A ver si pudiéramos salir Mira que bonita puede ser Mira que bonita Viene Breivovic con espacio Que bien ha salido Ibra de esa entrada De esa trascada Mira arriba Riveri Lo ha visto perfectamente Que balón de las Segundo palo Ay Era buenísima Ay Por que poco Era buenísimo ese pase Difícil de hacer Ha salido bien Se pasa Ha sido Muy bueno Míralas 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 Mira como lo hace la cobertura Además a Dani Alves Es que es increíble Mira como la caza ahí ahora Como la recoge Como una escoba Es increíble lo de las Eh Otra, otra Otra, otra Correa Machuta Define con calidad Venga Minuto 82 Hay que intentarlo Gente hay que intentarlo Bueno hay que intentarlo Me refiero a que intentar Ganar el partido Ya que estamos en el 82 Venga ahí Dani Alves La tiene contraladísima Se le da pele falso Que ha hecho un gran partido Dos paradas importantísimas Ahora hay Dani Alves La pisamos atrás Otra más Muy bueno el juego Entre Dani Alves y Ribery La quiere jugar Dani Alves Otra vez para Ribery Ahí llega Frank La quiere pisar un poquito Que bien Frank Ribery Con que clase La pone atrás para las tierras Que ha hecho un partidazo La pone atrás Buscamos al Canoreri Se va a revolver Va a definir Chuta a Bieri Golato Golato Si 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 Que de Bieri Esa es Christian Bieri Esa es Christian Bieri Ahí está Vamos Hay que tener en cuenta también Que mientras este Gattuso Que es italiano en el equipo Hombre Bieri Va a seguir jugando Claro Golazo Domino Tutelisca Garbanzos Caldo y lentejas Que bien La hemos visto La hemos visto Que iba a aguantar Ahí va a pivotar un poquito Y se va a revolver con la zurda Golazo de Bieri Muy buena Muy buena Uff Nada amigo Nada Este es el que nos hacía sombreros Al principio del partido Contra Juan Frank Que 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 ignorancia Tarjeta roja Tarjeta roja este cerdo A tu casa A las duchas Tarjeta roja Amarilla Que sinvergüenza el árbitro Que sinvergüenza el árbitro Vamos hombre Amarilla Mira Puyol lo que hace Mira Puyol como la pisa Eso es Aprende de la calidad De estos genios Aprende de ser un gentleman Y de saber perder Mira 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 Buena presión Minuto 92 Ganando 2-0 Que está esto ganadísimo Y Cuaresma Presionando arriba Eso es Eso es este tipo Gran victoria Vamos Bueno genios Pues mira Ha salido al final Una buena victoria Aquí en el último partido También Dos goles de Bieri Dos golazos de Bieri Bueno sobre todo El segundo El primero Bueno Desmarque Y poquito más Pero dos golitos Ahí de Christian Bieri Pues nada Lo mismo otra vez Más posesión Más tiros Pues andando Victoria Bien el equipo Bien el equipo Aquí esto es lo que hay que ver Mira Ahora verás Para donde Pelé falso Esta ha sido la primera La han rematado ahí A bocajarro Fijaos el remate Que claro Es cierto que va muy centrada Pero Pelé falso Que bueno Que la rechaza a córner Es que es un tiro muy potente Y muy cerca Y pueden pasar muchas cosas Bien Pelé falso Y esta 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 ha sido la clave Es que aquí estábamos muertos Mira Con empate a uno Que mano de Pelé falso Por favor Mira este ángulo Mira este ángulo de cámara Mira Mira Renato Sánchez Se va abriendo un poco la trayectoria Que mano de Pelé falso Por favor Esto es increíble Que grande Pelé falso Que grande Pelé falso Y bueno Pues aquí El segundo gol de Bieri Que bonita Que bonita Que bonita Y esta entrada Que me parece de broma Que haya sido amarilla Eso es una roja Como una casa Eso es una roja Como una casa Árbitro Mira, mira, mira Mira desde aquí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Que vergüenza Que vergüenza Pero eso sí A tu casa amigo A tu casa con una derrota Eso es Bueno pues nada Vamos a darle a esto Vamos a ir despidiendo ya Bueno, ha estado bien el vídeo No, nos hemos echado Una buena risa Ha habido muy buenas celebraciones Hoy, eh Muy Venía yo con muchas ganas De abuelonchos hoy Sí Nada, esto insisto Lo de los puntos da igual Sobre todo es Conseguir puntos de aquí Estos son los puntos Que me interesan a mí Para quedar como mínimo En rango 3 Durante la semana Que te dan recompensas Un poquito mejores Así que bueno Pues oye Vídeo redondo Porque nos ha salido muy bien El El tema cazorla Nos ha salido muy bien El tema santi cazorla A ver aquí hay objetivos A maneras Espacio abierto Esto que es Ah Modificador de posición Vale Este es el que vale monedas Sí Este es el que vale monedas Vale Me lo quedo igualmente Por si luego lo queremos utilizar Nosotros durante la temporada Y esto también es Vale Cien monedas Y un consumible de algo Un química Un estilo química Quizá aguante Bueno Uff Que emoción en este video Que emoción en este video Ha estado muy bien Ha estado muy bien Pues nada genios Lo vamos a dejar aquí Espero que os hayáis divertido Que hayáis pasado aquí un buen rato Con los abuelonchos Una semana más Aquí echando unas risas Emoción máxima Muy bien Las Dierrá Pero que muy bien Las Dierrá Muy bien Santi Cazorla Muy bien Frank Ribery Y sobre todo Muy bien Pelé falso También Carles Puyol Ha estado muy bien La verdad que han jugado todo bien De hecho Menos mal que Cristian Vieri Ha marcado estos dos goles En este partido Que han sido decisivos Ha ganado el partido Vieri Con esos dos goles Porque si no Es que hubiera dicho Que a lo mejor El peor del video Hoy Había sido Cristian Vieri Lo que pasa Que lo ha arreglado aquí En este partido Con dos goles Pero bueno Que está la cosa ahí Está la cosa ahí Tenemos dudas Tenemos dudas Bueno pues nada gente Que lo hagamos aquí Lo he dicho Que espero que lo hayáis disfrutado Nos seguimos viendo Con más vídeos por aquí Por el canal De acuerdo Un abrazo Cuidaos mucho Gracias por estar ahí Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video